Yo soy el original, creo que el amor de tu vida Ahí no vas a poder hacerte una fotocopia mía Yo no sé si es a propósito o si es culpa del destino Que estés con alguien igualito a mí, pero no conmigo Perdona si te estoy amando mucho Perdona si te estoy queriendo tanto Después de verte en esas fotos Se me está rompiendo algo Perdona si te estoy celando mucho Pero es que te estoy extrañando tanto Aunque sonrías en las fotos Se te está, tienes el corazón roto Me duele ver que te conformas Con un gordo que me imita Nadie sabe lo que trae entre las manos Hasta que alguien se lo quita Yo soy el original, creo que el amor de tu vida Yo soy el original, creo que el amor de tu vida